El 26 de septiembre de 2014, 43 estudiantes desaparecieron y otras 9 personas más perdieron su vida en una de las jornadas más negras de la historia mexicana reciente. Sobre lo que ocurrió esa noche nadie sabe la verdad. Los responsables se han esforzado por ocultar las pruebas o por lo menos para emborronarlas. Eso ha llevado a que siguiese en diferentes líneas de investigación que apuntan en muchísimas direcciones, en ocasiones llevando hipótesis contradictorias. Algunas hablan de que detrás de todo está el narco, otros las autoridades y otros el gobernador de la región. Aunque en el fondo todo apunta a quien está detrás, fue el Estado. Ha pasado una década desde esa trágica noche, y pese a ser un acontecimiento que sacudió tanto a la opinión pública mexicana como internacional, apenas hay obras de ficción del tipo Canoa o Rojo Amanecer que profundice en la investigación e intente dar respuestas. Solo hay un largometraje que se mezcla con una voz en off, el típico docuficción. Ese trabajo nos ofrece la versión oficial, que sería conocida en los medios con el rimbombante y eufemístico nombre de Verdad Histórica. Esta es la verdad histórica de los hechos, basada en las pruebas aportadas por la ciencia. Afortunadamente existe casi una decena de documentales que sí profundiza y buscan respuestas a lo que ocurrió la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014. Algunos son un puro ejercicio de hemeroteca, como Ayotzinapa a 50 días de la masacre, que es una colección de fragmentos de notas informativas del telediario, junto a declaraciones y vídeos amateur grabados en las protestas que hubo los días posteriores. Es un gran trabajo para conocer el eco mediático y cómo se fue presentando el caso a la opinión pública. En los recortes seleccionados podemos ver el ruido informativo, las opiniones contradictorias y la desinformación con la que jugaron las instituciones para emborronar el caso. Sin duda es un trabajo útil para el contexto, y dárselo a las desapariciones no es fácil. Hey, 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 esperad, que puede que alguien no conozca los pormenores de lo ocurrido, así que antes de seguir con el repaso de películas sobre Ayotzinapa, vale la pena conocer los hechos de los que se tiene constancia. Un grupo de estudiantes de la escuela normal Raúl Isidro de Burgos de Ayotzinapa decidieron secuestrar 25 autobuses para acudir a las marchas del 2 de octubre. Os puede sonar como una acción muy salvaje, pero era algo medio habitual, sin violencia y que contaba con la complicidad de los choferes. Y por cierto, era algo de lo que también estaban al tanto las instituciones. Pero para entenderlo mejor necesitamos un poco de contexto. Los chicos pertenecían a una escuela con una gran tradición de lucha. Las escuelas normales surgen en los años 20 o 30 del siglo XX en el periodo postrevolucionario de México. En un intento por modernizar el país y sacar a la gente del analfabetismo, se pensó en crear escuelas con la finalidad de formar maestros que enseñasen a leer y escribir a los campesinos. El tema es que ningún profesor quería ir en aquella época a las zonas rurales, por lo que era más sencillo y útil para las comunidades que entre ellos mismos se formen para enseñar al resto. En total se levantaron 46 escuelas, de las que solo siguen operativas a día de hoy 16. Y es que al gobierno mexicano le molestan. Sin ir más lejos, en la escuela Raúl Isidro de Burgos, que es donde cursaban los chicos desaparecidos, han salido varios revolucionarios mexicanos como los guerrilleros Lucio Cabañas y Genaro Vázquez. Ambos caídos en combate contra el ejército durante los años 70. Con estos ejemplos queda patente el carácter revolucionario de las escuelas normales, pero sobre todo la de Ayotzinapa, lo que significa también que estaban históricamente en el punto de mira del gobierno. A eso hay que añadir que los años previos a este hecho, los estudiantes habían estado revoltosos haciendo acciones tipo marchas, mítines, asambleas, tomas y bloqueos. Respecto a esto último, en el desalojo de la autopista del Sol de 2011, cuando los estudiantes bloquearon su acceso, la policía reprimió de manera salvaje, dejando un saldo de dos víctimas mortales. Vamos, que la confrontación entre colegio y estado es una constante histórica, en donde la violencia del estado es la norma. Sobre todo esto de lo que os estoy hablando y mucha más información sobre cómo funciona la escuela, quién la habita, qué se hace en ella, etc., tenéis un documental titulado Ayotzinapa 43, una noche sin amanecer. Pero volvamos con el asunto en sí. Los estudiantes ya habían capturado dos autobuses que guardaban en la escuela, cuando deciden ir a por más. Así que la tarde del 26 toman esos dos vehículos y se montan unas 100 personas. En Iguala dan con un tercer autobús que deciden secuestrar. El conductor dice que cooperará, pero que antes quiere dejar a los pasajeros reales en la estación. Cuando el chofer llega al destino encierra a los muchachos dentro del bus, claro. Ellos avisan a sus compañeros que viajaban en dos autocares de la empresa Estrella de Oro y acuden al rescate. Y claro, los liberan, abandonan ese bus pero toman otros tres más. Uno se adelanta y toma una ruta directa al colegio. Los otros tres se pierden por la ciudad y empiezan a ser perseguidos por patrullas de la policía. En el documental Mirar Morir tenéis un buen seguimiento de las rutas que tomaron y de las declaraciones de algunas de las víctimas, que comentan que al poco de empezar la persecución, la policía les estaba ya disparando. Situación que se prolonga durante unos pocos minutos hasta que en un cruce son interceptados por otro par de patrullas, lo que detiene el convoy de buses y empieza una balacera seria. El saldo es una víctima mortal, un herido que ha perdido medio brazo y 29 alumnos que son secuestrados. Todos los que viajaban en el último bus. Durante más de dos horas retienen al resto de pasajeros hasta que la policía se cansa y abandona la zona, dejándolos solos. Momento que aprovecharon para llamar a los profesores y comprobar entre ellos que estaban bien. Justo cuando están a punto de empezar una rueda de prensa aparecen unos encapuchados vestidos de negro y arremeten contra la gente que está allí. Surge el caos y algunos intentan huir. Ese es el caso del chilango, un chico que apareció a un par de manzanas de donde empezó todo sin rostro. Además alcanzaron a otro par de muchachos. El saldo de este segundo encontronazo son 3 fallecidos más uno de la primera incursión. Si lo sumamos van 4 víctimas mortales y 29 desaparecidos. Pero nos falta otro vehículo más. ¿Recordáis que uno tomó una ruta diferente que le llevaba a una salida directa al pueblo de los muchachos? Pues el bus avanza hasta casi la salida de la población y a la altura del palacio de justicia es detenido por más patrullas. De ahí sacan a los 14 pasajeros que iban montados y se los llevan. Nunca más se sabrá de ellos. El documental de HBO titulado Los 43 de Ayotzinapa tiene una reconstrucción excelente sobre todo esto. Se trata de un trabajo en cuatro partes que podrán sumar en total como una hora y media o unas dos horas. Es decir, podría ser un documental. Pero las plataformas digitales obligan a tener el formato este de vendértelo todo en capitulitos y en capsulitas. Algo que por cierto también hace que los documentales sean más lentos, repetitivos y tediosos. Pero aún así estamos delante de un grandísimo trabajo que profundiza mucho en todo lo que ocurrió esa noche y los días posteriores. De hecho en él encontraremos declaraciones de las instituciones públicas, de las víctimas, de los familiares... Pero sobre todo hace un gran esfuerzo por poner encima de la mesa todas las cartas. Pero volvamos con ese autobús. Y es que la cosa no se queda ahí. Casualmente por esa intersección pasó otro vehículo que no tenía nada que ver. Dentro estaban los integrantes de un club de fútbol juvenil llamado los avispones. Los guardias cargaron contra ellos. Y dispararon de manera indiscriminada. En este lugar de los hechos tenemos otras tres víctimas más que se suman a las anteriores cuatro. Saldo final, siete cuerpos, 43 desaparecidos y más de 100 heridos. Entre ellos uno con muerte cerebral. Un poco excesivo por la toma de unos buses, ¿no creéis? Y en este punto surgen muchos interrogantes. ¿Por qué? ¿Qué justifica tanta violencia? ¿Dónde están los desaparecidos? Así que el 30 de septiembre se inicia una investigación. Para el día 6 han encontrado una fosa común con 26 cuerpos semi-quemados que resulta no ser ninguno de los chicos de la escuela. Eso me abre muchos más interrogantes. ¿Quién es esa nueva gente? ¿Qué locura está pasando en México que hay fosas comunes así como setas? Como el engaño no convenció a los padres, el siguiente paso fue intentar comprarlos. También sin éxito. En ese punto me imagino que el estado se estaba preguntando, uff, tenemos que encontrar la manera de quitarnos este marrón de encima. Afortunadamente para ellos, el 22 de octubre detienen al presunto líder de Guerreros Unidos, que es una banda criminal que opera en la zona. Este tipo bajo tortura directa del procurador al cargo del caso confesó que el gobernador Abarcas estaba bajo su nómina y que el soborno incluía a untar a la policía. Ah bueno, y claro, de paso desvela el paradero de los muchachos. En el basurero de Cúcula están los 43. Como los padres ya habían sido engañados en una ocasión, pensaron en contratar a un grupo de peritos extranjeros para que no se manipulase la investigación. Así que ese grupo de profesionales va a la zona del crimen. Por desgracia, las autoridades no les dejan hacer su trabajo, impidiéndoles llegar a la zona y obstruyendo su participación. Uff, bueno, pues aquí es donde todo se pone más oscuro, si cabe. La nueva localización no convence a los profesionales que ven imposible que tantos cuerpos se reduzcan a cenizas en un fuego al aire libre sin que afecte a toda la vegetación cercana. Tampoco encuentran grandes charcos de sangre. Huele a que de nuevo los están engañando. Pero hay más. Un periodista facilita una cinta con una grabación en la que aparece el jefe de los servicios de inteligencia 24 horas antes de que se haga público el sitio del crimen acompañado de uno de los sospechosos. Y yo qué sé, las imágenes dejan entrever que se está armando un escenario. Y por si no estáis ya con la boca abierta, se añade más leña al fuego cuando aparece un vídeo en el año 2020 en el que un alto cargo del gobierno aparece torturando al testigo que ha dado la pista. La mal llamada verdad histórica está llena de irregularidades. En el documental Ayotzinapa, crónica de un crimen de estado, tenéis las declaraciones de los muchachos que describen perfectamente lo que ocurrió esa noche. No se trata de un trabajo que profundice demasiado en la investigación y que intente dar respuestas, sino más bien intenta dar explicaciones a lo que ocurrieron esos días. Y es que estáis viendo que todo lo que pasó esa noche es altamente confuso. De todas maneras, si queréis ver otro trabajo mucho más emotivo con las declaraciones de los familiares, tenéis Ayotzinapa, el paso de la tortuga. Ahí encontraremos a los padres, a las madres y al resto de familiares hablando sobre cómo es el vía crucis de tener un hijo desaparecido por culpa del estado. Y también veremos todas las artimañas del estado para intentar convencerlos o sobornarlos para que olviden lo que pasó. Ambos trabajos nos ofrecen un punto de vista mucho más humano y más alejado de lo que sería la investigación policial. Detrás de estos casos tan injustos hay un montón de dolor por parte de las familias, que además sienten la impotencia de buscar explicaciones ante sus verdugos. Y bueno, también de corroborar cómo el estado está haciendo todo lo posible para que esas familias no encuentren el paradero de sus hijos. Y es que casi ninguno hacemos un ejercicio de empatía y vemos este tipo de casos como algo muy lejano que nunca nos va a pasar a nosotros. Hay otro trabajo más titulado 43 preguntas que son entrevistas a pie de calle, donde preguntan a jóvenes estudiantes que saben de Ayotzinapa qué opinión tienen sobre lo ocurrido e incluso llegan a preguntarles cómo les afecta de manera personal eso que está pasando. Y os lo digo peña, las respuestas son atroces. A mí por lo menos me pusieron los pelos de punta. Y bueno, hasta aquí tendríamos los acontecimientos del día 26 y 27 y las jornadas posteriores donde empezaron las investigaciones. Ahora viene lo interesante, las respuestas. ¿Qué pasó? Una de las líneas de investigación era la del gobernador Abarca. Aproximadamente un año antes de la desaparición de los 43, eliminaron a un estudiante e hicieron desaparecer a otros dos. Así que sus compañeros cargaron contra el palacio de gobernación. Eso tenía atragantado al político. Y con lo de los buses encontró una manera de vengarse. A eso hay que añadir un dato trascendente para esta hipótesis. Esa misma noche de los ataques al bus estaba celebrando una fiesta organizada por Abarca, donde se estaba dando un baño de masas. Por miedo a que le boicoteasen el encuentro y por la rabia que los tenía, a los estudiantes claro, decidió cargar con mano dura y dar la instrucción a sus policías de que no tuviesen piedad. Y bueno, hay más cosas, como que él y su mujer tenían relación con el narcotráfico y que estaban metidos en asuntos raros y que eso llevó a la desaparición de los muchachos. Otra hipótesis dice que entre los jóvenes se encontraban elementos de una banda rival. La zona de Iguala está controlada por los Guerreros Unidos, un grupo de narcotraficantes. Esos tipos tienen unos enemigos mortales, los rojos. El argumento aquí sería que la policía, que en el fondo está controlada por los narcos, entregaron en bandeja de plata a los estudiantes y los eliminaron. Esta es una teoría muy oportuna para el gobierno que se libra de la culpa ya que descarga de responsabilidad a sus cuerpos. De hecho, esta sería la línea de la verdad histórica. Una tercera posibilidad sería que el ejército también estuviese implicado. En particular, habrían recibido una llamada de un cacique local que pensó en dar una lección a los revoltosos. Se trataría de un móvil que se sostendría en el odio de clase. De hecho, algunas pistas apuntan que al menos parte de los chavales sí, en verdad, fueron enviados a un cuartel. Pero hay más opciones y esta es para los observadores. ¿Recordáis hace un rato que os hablé que en la estación de buses habían secuestrado tres buses y que ya traían otros dos? Eso suma en total cinco, pero solo hemos hablado de cuatro. Y lo mismo ocurrió durante mucho tiempo en la investigación. Existía un quinto bus que las autoridades habían olvidado deliberadamente. Y esto nos lleva a más preguntas. ¿Por qué? Pues parece ser que esos autobuses interurbanos son usados o eran usados para cruzar droga por la frontera sin levantar sospechas. Y que hay muchas posibilidades de que los chicos secuestrasen sin saberlo un convoy con 35 kilos de heroína. En este cuento estarían implicados todos los sospechosos de las hipótesis anteriores. Autoridades, policía, militares y narcos pudieron ponerse muy nerviosos con el cargamento involuntariamente confiscado. Eso explicaría que el gobierno hiciese numerosos esfuerzos por taparlo todo y que actuasen con tanta violencia. Y es que cuando se redescubrió la existencia del quinto bus y los investigadores de las víctimas fueron a pedir las pruebas, les llevaron hasta un autocar que no era el de la noche de los hechos. Curioso, me diréis, cómo lo sabéis, porque es que ni siquiera era la misma tapicería. Y hay una cosa a la que no paro de darle vueltas. Según la versión oficial, tras incinerar los cuerpos en el vertedero, los narcos recogieron los restos, los metieron en bolsas y los arrojaron al río en otra parte. Ahí en esas bolsas se encontró un hueso que pertenecía a uno de los muchachos. Yo qué sé, todo invita a pensar que ese es un escenario construido por el gobierno y que esa versión de los hechos es falsa. Entonces, cómo las autoridades podían tener un hueso de uno de los chicos. Raro. De la casi decena de documentales que me he visto para hacer este trabajo, os destacaría dos que son los que más me han gustado. El primero sería el trabajo distribuido por HBO titulado Los 43 de Ayotzinapa, que realmente hace una muy buena reconstrucción de los hechos y hace un gran esfuerzo por tener las declaraciones de todas las partes. El otro sería Mirar Morir, un trabajo de hora y media que tiene un adendum de otra media hora más, donde por cierto menciona algo que ya se había mencionado en el documental anterior. La verdad es que eso me deja bastante confuso, porque vienen con el rollo de, eh, traemos informaciones nuevas, pero son informaciones que ya estaban volcadas en su propio documental. Lo único que ahora ya no son hipótesis, sino que el paso del tiempo ha confirmado que mucho de lo que dicen es cierto. Pero realmente la información ya estaba en ese primer doku. Si estáis interesados en conocer un poco más de lo que pasó, os recomiendo sobre todo el último, ya que no está en una plataforma que privatiza el acceso al conocimiento y a la cultura, sino que está aquí en YouTube de manera gratuita. Es este que os acabo de mencionar de Mirar Morir. Y bueno, todos los años estreno un vídeo el 2 de octubre para que no se vaya de nuestra memoria la masacre de estudiantes ocurrida en la plaza de Tratelolco. Este año, aunque no sea específicamente sobre esa masacre ocurrida en el 68, vengo a denunciar lo mismo. Entre lo ocurrido en el DF y lo de Ayotzinapa han pasado 46 años, pero en el fondo es el mismo problema, y los mismos protagonistas. Tenemos a un grupo de estudiantes pasando a la acción para reclamar más justicia social, luego tenemos a las autoridades como elemento antagónico encargado de mantener un statu quo, y finalmente está la policía o el ejército o quien sea que ostenta el monopolio del uso de la fuerza, que son enviados a reprimir de una manera salvaje. Si actuaron así en ambos casos es porque sabían que no iban a tener que dar explicaciones, que todas las fecharías que hiciesen iban a quedar impunes. Y estas no son las únicas coincidencias, ambos casos también tienen en común las conclusiones. Estudiantes muertos que se eximan las responsabilidades de los verdugos y sobre todo la ocultación sistemática de pruebas o su eliminación con el fin de oscurecer la verdad y cubrir sus huellas. Pese a todos esos esfuerzos por parte del gobierno, nunca lograron engañar a la población, ni que se acaben los gritos en las protestas que decían, fue el estado. Este es mi pequeño homenaje a los 43 desaparecidos. Y ya está, quiero agradecer a toda la gente que me apoya en Patreon, en Youtube o viendo mis vídeos. De corazón, gracias. Soy político mexicano, estoy haciendo desaparecer la parte del censo que no me interesa y nos vemos en los vídeos.